La semana pasada terminamos las exposiciones del Ejecutivo Municipal en el marco de los lineamientos que nos puso nuestro Intendente, Walter Botto. Cada uno de los secretarios y secretarias de la Municipalidad tuvo su espacio en el Consejo Deliberante para debatir con las concejales y concejalas cada una de las políticas llevadas adelante. Se presentó material en conjunto con las exposiciones dando cuenta un poco del trabajo que se viene haciendo en cada una de las secretarías y cuáles son las proyecciones para el año que viene en el marco, digamos, de las políticas de la gestión. En su secretaría, junto a la Jefatura de Gabinete, ¿acompañaron a las demás áreas? Sí, exactamente. Como todos los años, desde la Secretaría de Economía y por supuesto con Omar Becerra, el Jefe de Gabinete se acompañó a cada uno de los secretarios y secretarias en sus exposiciones y obviamente para las consultas que pudieran tener más que ver con cuestiones numéricas la Secretaría de Economía estuvo allí apoyando a las exposiciones. ¿Cómo observó la participación e intercambio entre los funcionarios municipales y los ediles? No, creo que estuvo muy bueno el trabajo conjunto. Obviamente los ediles tienen sus dudas y consultas y entiendo que desde el Ejecutivo Municipal se pudo dar respuesta a cada una de las cuestiones que se plantearon. En la Secretaría de Economía decimos una presentación integral de todo lo que tiene que ver con el presupuesto, con los números y puntualmente desarrollamos la actividad que llevamos adelante desde la Secretaría, tanto con lo que tiene que ver con todos los procedimientos administrativos, desde la recaudación, presupuesto, compras, pagos hasta también mencionar lo que tiene que ver con las áreas productivas que dependen de la Secretaría de Economía. Entre ellas tenemos el matadero municipal, la planta de faena, los viveros municipales donde hacemos toda la producción de árboles, arbustos y flores que podemos ver ahora en la ciudad, las tulipanes por ejemplo. Y estamos trabajando justamente en este momento en la concesión de la planta de productos de mar, la planta de procesamiento. Queremos concesionarla para que la planta funcione, esté activa y también convocar a todo el sector pesquero para que se acerque y pueda procesar sus productos en ese marco. Gracias. 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 Gracias.